El miércoles pasado nos referíamos sobre el final de la columna a este tema que estaba en discusión en la Cámara de Diputados de la Argentina y que finalmente se aprobó, tiene media sanción, la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y creo que es importante dedicar hoy un espacio a ver la situación de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto en América Latina y el Caribe. Digamos, si tuviéramos que hacer rápidamente un mapa, de hecho está disponible, varias organizaciones lo han colocado en internet, diríamos que la situación del aborto hoy en nuestra región es en términos generales que está o bien prohibido o muy restringido en algunos casos y poco despenalizado, digamos. Esa es la situación. Veamos, por ejemplo, que tan solo 3 países de esta región y 4, consideramos a Guyana también, permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de determinados plazos establecidos, generalmente en torno a la semana 12 o 14. Y estos son, además de Guyana, que ya lo nombré, Cuba, Puerto Rico y Uruguay. Y luego tenemos, bueno, Ciudad de México y Oaxaca también en México como ciudades que permiten esta interrupción voluntaria del embarazo. Que haya este número reducido de países, que por lo tanto representa una excepción, ¿verdad? La regla que se extiende por toda la región, implica riesgos para la salud de la madre, para la salud de la mujer, perdón, no de la madre, implica riesgos muy importantes y resultados que nos preocupan en todos estos países. Incluso tenemos que mencionar que hay 5 países que los rechazan bajo cualquier circunstancia. Y digo bajo cualquier circunstancia, quiere decir, por ejemplo, cuando está en riesgos, ahora sí, la salud de la madre, cuando es resultado de una violación o de situaciones de incesto, ¿verdad? Estos países son República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Si queremos seguir con los ejemplos, recordemos que El Salvador además se destaca por ser quizás de los países que enjuicia de manera más agresiva y más grave a las mujeres acusadas de aborto. Hoy en día tenemos más de una docena de mujeres que están en prisión por haber abortado y que tienen sentencias, en algunos casos, de hasta 40 años de cárcel. Y cuando vamos a mirar quiénes son estas mujeres, en muchos casos encontramos que son mujeres pobres, mujeres jóvenes, mujeres víctimas de violación. Y que además también en ese país se castiga al personal médico que se cree que haya participado en un aborto, ¿verdad? Esto es el resultado de la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto, como decía recién, que además tenemos que tener claro que convive generalmente con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y que estas penas que se imponen, penas de prisión por el aborto, en muchos casos, fíjate la paradoja, llegan a duplicar las penas por violación, ¿sí? O sea, es más grave en estos países la situación de una mujer que aborta que la situación de un varón violador en términos de las penas que se le establecen. Esta situación, cuando recorremos América Latina y el Caribe, nos lleva a mostrar que prácticamente el 97% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva, en edad fértil, viven en países donde el aborto no está permitido y se estima que aproximadamente estos números son complejos porque las cifras no son claras, ¿verdad? No son del todo claras en todos los países, pero se estima que entre 5 y 10.000 mujeres pierden la vida al año por abortos clandestinos en esta región. Esto, por lo tanto, es un problema de salud pública, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que la interrupción voluntaria del embarazo es un tema de índole política, ya que las mujeres no pueden decidir sobre sus propios cuerpos y esto generalmente perpetúa y agrava situaciones de pobreza y de violencia que viven las mujeres. No nos engañemos tampoco en decir que el aborto esté prohibido, quiere decir que el aborto no existe, ¿verdad? Lo que sabemos, acabo de dar las cifras, que a pesar de que esté prohibido, a pesar de que no esté legalizado, el aborto existe en todos nuestros países, siempre ha existido y lo que se hace es, en todo caso, definir quién puede hacerlo, ¿verdad? Quien tiene los recursos y contactos para poder interrumpir su embarazo de manera segura y quienes tienen que interrumpir su embarazo poniendo en riesgo su vida por justamente tener que recurrir a métodos clandestinos o terminar en la cárcel, en muchos casos como nombre. No nos tenemos que olvidar aquí, aunque no nos da el tiempo en la columna de hoy de desarrollarlo, el papel que han tenido en general las religiones en todo este tema y muy particularmente la religión católica, pero también el auge del evangelismo en América Latina y el Caribe, que como sabemos ha ido conquistando espacios de poder y que dificulta en muchos casos, digamos, el avance en el reclamo de los derechos por partes del movimiento feminista vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo y otros derechos reproductivos básicos. Brasil es el ejemplo por excelencia, ¿verdad? incluso antes de Bolsonaro, en términos del impacto de la bancada evangelista que sistemáticamente fue frustrando distintas acciones legislativas a favor de las mujeres o de la población LGTBI. Ahora bien, para no terminar este repaso por América Latina y el Caribe sin tener presente, bueno, esta situación esperanzadora que se da en la Argentina, como donde dije, ya hay media sanción y que esperemos que esta vez efectivamente se logre sancionar esta ley y que no ocurra como en 2018, ¿verdad? donde hubo una media sanción, pero luego finalmente no prosperó la aprobación de la ley. Sin duda, además las mujeres argentinas durante todo el 2019 han sido abanderadas en términos de la defensa de estos derechos y de la movilización social, me animo a decir sin precedentes, que extendió el pañuelazo, el pañuelazo verde por todo el continente. En definitiva, lo que estamos planteando es, como terminábamos nuestra columna el miércoles pasado, una visión de una sociedad democrática donde efectivamente las mujeres tengamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida y donde estas decisiones sean respetadas y los estados garanticen y generen las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. El aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, es un derecho humano que debe ejercerse en un contexto de laicidad del Estado, en un contexto de justicia social y en un contexto de igualdad de género. Permitime para terminar recordar la consigna de la campaña latinoamericana por el aborto, ¿verdad? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esperamos antes de fin de año tener entonces la buena noticia de que Argentina se suma a los países que tienen, digamos, legalizada la interrupción voluntaria del embarazo.